Música Besar tu blanca frente y postrada de hinojo Pedirte que me quieras y nunca me olvides porque eres mi dueño, mi única ilusión Que de mi senda triste aparten los abrojos que crueles o returan a mi corazón Yo siempre te adoraré porque eres mi único amor Dueño de todo mi ser, mi rellón que seducro Quiero que sepas mi bien, que te olvidaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré Yo siempre te adoraré porque eres mi único amor Dueño de todo mi ser, mi rellón que seducro Quiero que sepas mi bien, que te olvidaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré Que donde quiera que vaya, conmigo te llevaré